Usted me ama, no se ha dado cuenta, porque se siente enamorada Yo le dije al oído, que la amaba, yo le llené de besos esa mirada Usted me ama, tal vez no recuerda, pero fuimos muy felices Le saqué varias sonrisas, con mis chistes, fuimos todos, y hoy no existe Usted me amó, y no lo digo para que deje de quererlo Solo quería recordar, que hubo un cielo, que obvieron a ti te amo Y muchos besos Usted me amó, y no piense que le digo una mentira Pero el llanto en sus ojos, me confirma Aunque diga que no, usted me quiere todavía Ay, qué chulada, ¿no? Usted me amó, y no lo digo para que deje De quererlo, solo quería recordar, que hubo un cielo, que obvieron te amo Y muchos besos Usted me amó, y no piense que le digo una mentira Pero el llanto en sus ojos, me confirma Aunque diga que no, usted me quiere todavía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!